Amigos, hoy vamos a hablar de un producto que más que un producto es una solución se ha puesto muy de moda el uso de focos inteligentes sobre todo si eres amante de la domótica yo creo que uno de los primeros pasos para domotizar tu casa es cambiar todas tus luces primera porque es más sencillo empezar por ahí y en segunda porque es lo básico dentro de la domótica la iluminación y hay muchas maneras de hacer este proceso de poner focos inteligentes o sockets inteligentes como en mi caso tengo en las habitaciones o poner interruptores inteligentes para alimentar de manera automática una lámpara que no es inteligente por ejemplo en fin, la iluminación es algo básico dentro del proceso de domotización de nuestro hogar, de nuestro smart home pero hay de repente cuando uno está en este proceso de domotizar se encuentran algunas incomodidades como por ejemplo pongo una luz inteligente un foco inteligente y viene alguien de mi familia y apaga o baja el apagador y ya le cortó la fuente de energía al foco entonces una solución es poner un interruptor inteligente para que también de manera manual siga funcionando sobre todo cuando uno vive en familia donde hay varias personas en una casa en un hogar hay que buscar este tipo de soluciones porque tendemos a buscar lo físico y en esta búsqueda de lo físico una de las soluciones para encender y apagar nuestro foco no solo radica o reposa en los apagadores inteligentes sino en los controles los mandos a distancia que es una solución para no molestar cuando uno convive con otras personas porque pues uno con un asistente virtual puede pedir con la voz que se apague o se prenda tal foco o tal equipo eso es principalmente lo que hacemos con la voz apagar, encender equipos dar algún tipo de orden, indicación pero hay veces por ejemplo en la noche más si vives con alguien que es molesto estar hablándole ahí al asistente o que el asistente te esté contestando cuando ya las personas están dormidas por ejemplo y tú quieres apagar luces tiendes a buscar algo físico una opción es el celular pero de repente estar buscando entre tus aplicaciones cuál es la aplicación de tu foco pues eso también es un poco molesto es complicado entonces una de las soluciones es tener un control remoto para apagar no solo una luz sino escenarios completos los pioneros en esto han sido la marca Philly Hue también marcas como Lutron tiene este tipo de dispositivos de control a distancia la que vamos a presentar hoy WIS que está también trabajando mucho este tipo de soluciones hay otros focos que tienen control remoto aunque no son inteligentes utilizan radiofrecuencia para prenderlos y apagarlos en un mismo control puedes controlar cuatro luces pero los puedes hacer inteligente incluso con un RM4 eso podría ser un próximo video cómo usar este tipo de focos que además son más económicos hoy vamos a hablar de WIS foco inteligente y control remoto WIS para que podamos tener esto como una solución alterna piensen por ejemplo estoy en la cama el apagador está lejos mi pareja está al lado ya no quiero molestarla y en vez de buscar en el celular que a lo mejor se prende la luz y molesta a la persona que está conmigo lo que hago es con mi con mi mando con mi control apago la luz de mi cuarto hay muchas hay muchas maneras situaciones en las que yo podría ocupar esto y sería de gran utilidad yo le estoy viendo por ahora bastante bastante utilidad y bueno pues ustedes valorarán bien vamos a ver por aquí que nos llegó que por cierto nos llegó con dos días de atraso Amazon cada vez está más lento no sé qué pasa si son los proveedores los distribuidores la dirección donde vivo pero antes no tenía problema y últimamente he presentado un montón de problemas bueno como ustedes vieron en la descripción lo que vamos a a revisar hoy este unboxing es sobre un control remoto para controlar luces inteligentes y un foco inteligente ambos de la marca WIS entonces como ya les expliqué lo que quiero es con este control controlar esta y otras luces de la misma marca bien vamos a empezar por la luz vamos a hacer el unboxing de este foco inteligente que aquí nos dice que es un foco A19 de LED de 800 lúmenes que consume 60 W 16 millones de colores por tanto es RGB tiene una aplicación aquí nos está diciendo tres años de garantía y que puede ser controlado por Google Assistant Alexa y por Siri muy bien no necesita hub y bueno pues es un foco que puede ser programable que se puede hacer algunas escenas con este foco que se puede controlar desde cualquier lugar ya sabemos ¿no? todo lo que tienen los focos inteligentes pero además tiene vinculación con IFTTT muy bien vamos a conocer esta marca que no es un poquito menos cara que la Philips pero que no es una marca económica entonces vamos a conocer este foco vamos a hacer el unboxing vamos a abrir esta cajita tuve que romper esto porque está como muy muy duro vamos a ver se baja esto aquí y ya sale nuestro foco muy bien aquí está nuestro foco un foco relativamente estándar foco WIS de colores aquí nos está diciendo que no se debe usar con atenuadores por tanto este foco no está disponible para ser dimeable es un foco inteligente pero no dimeable muy bien nos viene además un pequeño manualito un setup de cómo instalarlo nos dice que baje la aplicación que instale y empareje el dispositivo y listo es lo que nos dice es todo y además por aquí ha de ser la garantía póliza de garantía efectivamente es todo lo que tiene es un foco estándar pero este es de la marca WIS y ya no tiene nada más vamos a conservar todo esto por cualquier programa que tengamos y lo vamos a poner aquí ahora vamos a hacer el unboxing de este control remoto que es el objetivo de este video vamos a ver cómo con este control remoto podemos controlar este y todos los focos que estén en la misma habitación para crear escenas vamos a abrirlo aquí por lo que se ve en la cajita es un control muy pequeño y bueno vamos a sacar aquí lo mismo un setup se instala como un dispositivo más y aquí está el control remoto que es prácticamente un control parecido al del Fire TV un control muy pequeño que tiene para encendido apagado modo nocturno y cuatro modos o escenas que podemos configurarle y también aquí aunque el foco no es dimeable pero podemos bajar la intensidad del brillo y subir la intensidad del brillo con este control este control que usa tres pilas perdón dos pilas triple A dos pilas triple A y que no vienen incluidas por tanto tenemos que conseguir estas pilas dos pilas triple A que vamos a conseguir y que nos sirve para configurar escenas entonces estos son los dos dispositivos que contiene este unboxing un control remoto y un foco inteligente de la misma marca marca WIS que en un momento vamos a poder probar bien vamos entonces a colocarle las dos pilas triple A que yo he adquirido he comprado por mi cuenta y que no trae incluidas le colocamos las dos pilas y listo ahora vamos a emparejar estos dos dispositivos con la lámpara que voy a usar y la aplicación que voy a tener en el celular bien lo que voy a hacer en este momento es colocar el foco en esta lámpara de la sala que es la que me interesa que tenga este control a través miren la voy a conectar aquí y como la lámpara ya está prendida pues ya debería ser detectable vamos a ver vamos a seguir todos los pasos nosotros somos como principiantes que estamos usando esto conectamos nuestro foco ya se prendió y ahora vamos a ir a la aplicación en nuestro celular bien para instalarlo pues tenemos que como todos los focos instalar su aplicación nos conectamos a la red wifi de nuestra casa que recuerden que es la 2.4 hertz le damos iniciar emparejamiento y bueno ahí nos está indicando que tenemos que apagar y prender la luz y miren después de un minuto intentando reconocer mi foco pues no funcionó intento fallido intento fallido nos indica que tenemos que apagar y prender las luces rápidamente tres veces y la luz debería empezar a vibrar y efectivamente mi luz empezó a vibrar empezó a parpadear y empezó a intentar reconocer otra vez el dispositivo después de otros minutos de intento fallido pues no lo reconoció y así lo hice un montón de veces un montón de veces y no lo no lo lograba de repente con un golpe un golpe de suerte pude pude lograrlo pero ya les digo esto tuve que hacerlo muchas veces apagaba prendía las luces como ahí me decía y no no lo lograba era algo muy frustrante no y como les digo así de repente sin más ni nada más la agregó apareció y como estamos viendo en pantalla en la aplicación pues ella intenta encontrar todos los dispositivos que pusimos en modo de emparejamiento yo estaba como confundido no sabía si esperar más tiempo o no pero dije bueno ya agregó uno busqué un icono más acorde a mi lámpara que como ven eso sí te personaliza ahí bastante los iconos ya la agregué y entonces ya por lo menos el primer paso estaba vencido ahora tocaba el control remoto en el control remoto igual añadir un producto ahí está Wismoto y entonces lo mismo intentando identificar el dispositivo y no lo logró intento fallido nuevamente frustración otra vez más y otra vez más y otra vez más lo hice 50.000 veces di clic ahí donde dice recibir ayuda y solo te da algunos consejos de lo que puedes hacer entonces la aplicación tiene un chat como ven me conecté al chat empecé a escribir te atiende un bot un robot que te empieza a ayudar en tu consulta yo le puse que no reconoce el control remoto lo primero pues me pide mi nombre para identificarme y darme una mejor atención yo por supuesto accedí amablemente luego nos está nos dijo que pues tendríamos que responder a una serie de preguntas para ayudarnos qué tipo de problema tenía yo le puse que hardware qué marca era le puse que WIS me dice si es posible que le diga qué tipo de bombilla como es un bot que está programado no identificaba mis mensajes previos hasta que yo le dije es el control remoto entonces en ese momento me dijo bueno no uno de nuestros agentes se va a poner en contacto contigo y efectivamente una tal Margaret se conectó me empezó a acompañar en el proceso me dio un soporte muy bueno la verdad ella con mucha paciencia yo ya estaba desesperado enojado imagínense un pedido que se tardó en llegar luego llegó también de noche luego que fallaba que no lo podía configurar todo y ahí le estoy explicando el problema a la tal Margaret que el control no funciona que no lo reconoce la aplicación no lo detecta y además le comento que estaba muy caliente muy caliente en la parte de las pilas estaba que ardía y esto no se me hacía un comportamiento normal no debería pasar entonces la tal Margaret Margaret estuvo ahí acompañándome muy amablemente lógicamente no les voy a poner toda la conversación porque fue algo tedioso y largo y llegamos a la conclusión de que podrían ser las pilas efectivamente saqué mis pilas que por cierto eran nuevas acabadas de comprar y les puse otra que tenía por ahí en otro control remoto y esas sí funcionaron y esa fue la solución señores no sé no acabo de comprender por qué pasó eso pero eran las pilas cuando ya le puse las nuevas pilas entonces rápido lo detectó entonces le cambié el nombre lo personalicé puse algo más corto puse control WIS ustedes le pueden poner el nombre que quieran porque recuerden que esto lo vinculamos luego con el asistente virtual ya sea Alexa o Google para que lo podamos también controlar con la voz y así fue como agregué el control remoto miren por defecto ya tiene configurado una vez que ya emparejaste el modo 1 o escena 1 ven escena 2 escena 2 que es blanca escena 3 es otro color escena 4 es otro color le puedo aumentar o le puedo disminuir miren le voy a disminuir y ahí está o le puedo aumentar 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 pero esto yo lo puedo cambiar cual quiero que sea la escena 1 escena 2 escena 3 escena 4 según los colores la intensidad la calidez eso lo puedo configurar desde la aplicación cuáles son las ventajas y desventajas o los pros y los contras de este sistema te voy a mencionar algunas la primera es evidente un mayor control de tus dispositivos de tu iluminación a través de un control de un mando a distancia este mando a distancia tiene un alcance de hasta 15 metros así que si tu casa es muy amplia pues no tendrás problemas en cuanto al alcance de tu mando otra de las ventajas que yo encuentro son los 4 modos o escenarios que uno puede configurar que no es muy muy fácil hacerlo pero pero que si puedes hacerlo y que la verdad es muy útil para tener ya predefinido 4 escenarios 4 modos de iluminación la otra ventaja que yo encuentro en este sistema es que puedes controlar uno o más de un foco si están en una misma habitación puedes con este mismo control encenderlos todos a la vez y configurar los colores para todos los focos que tengas en esa habitación la otra gran ventaja que yo encuentro en este sistema es el soporte técnico tan eficiente que tienen ustedes lo lo pueden constatar en mi video me costó muchísimo a la hora de configurar el control no quería agarrar y ahí tuve problemas con las pilas se calentaba muchísimo enseguida escribí en el chat de la aplicación me contestaron me fueron guiando muy amablemente y todo en tiempo real así que el soporte técnico es estupendo la verdad algo que se agradece muchísimo y la última ventaja seguro habrá muchas más pero la última que yo quiero destacar es que funciona sin wifi señores esto es maravilloso porque ya hice la prueba desconecté el internet apagué el modem el sistema mesh todo 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 desactivado y con el control puedo siguen funcionando mis luces puedo seguir prendiendo y apagando o sea cada parte del control de voz que uno puede tener con los asistentes virtuales y el control que uno puede tener a través de la aplicación si estás conectado a internet supongamos que se te va el internet no tienes internet o hay fallas con tu modem y con el control puedes seguir haciendo encendiendo y apagando y cambiando todos los modos así que esto es una super ventaja ahora los contras o las desventajas las áreas de oportunidad para no ser así tan exigentes la primera es que si esto podemos considerarlo una desventaja está limitado solo a la marca o sea yo solo voy a poder controlar los dispositivos con la marca WIS esto no tiene ningún tipo de interacción o vinculación con otro tipo de dispositivos lo otro es que es muy difícil de configurar al menos para mí fue todo un rollazo todo un problema el instalar la luz a ver cuando estaba en modo detección o no tenía un comportamiento muy inestable hasta que por fin pude y el control ni se diga esto fue horrendo porque aunque te dice que usa dos pilas triple A las pilas que yo le puse no funcionaron para este control y eso es que estaban nuevas se calentaba muchísimo y entonces lo que hice fue buscar otras pilas de otra marca y esa fue la solución así que es algo que no es muy intuitivo no es algo que es muy fácil de hacer eso es lo que yo veo como desventaja otra de las desventajas o áreas de oportunidades es la aplicación la aplicación es muy sencilla es minimalista pero no es muy intuitiva que digamos es todo un rollo para configurar estos modos que se pueden hacer cambiar de colores el color que tú quieras es todo un rollo llegar a eso y lograr entender cómo es que se hace así que esto esto de la aplicación yo creo que todavía en futuras actualizaciones podría mejorarse y lo otro lo último que yo quiero destacar como áreas de oportunidad es lo mismo que decía como ventaja en el punto número 3 que este sistema sirve para controlar no solo una luz sino todas las luces WIS que tengas en una misma habitación esto podría ser una ventaja si tú quieres hacer un escenario por ejemplo en modo cine que todas las luces se pongan de un color igual todas las luces del mismo color esto podría ser una ventaja pero también una desventaja porque si yo no quiero que se prendan todas que nada más se prenda mi lámpara y no se prendan otras luces del escenario pues no voy a poder porque si le doy on se van a prender todas digamos que eso es lo que puedo encontrar como desventaja si tienes muchas luces todas de la misma marca en una misma habitación todas se van a prender así que esto a veces se requiere pero a veces no esto es en cuanto a las ventajas y desventajas las ventajas las ventajas las ventajas